¿Conoces el caso de Shen Yun? Shen Yun es un espectáculo de danza y música de la cultura china. Sin embargo, lo que parece ser un espectáculo común y corriente que ha tenido diversas presentaciones a lo largo del mundo y ha recibido buenas críticas, esconde un oscuro secreto. Shen Yun es el nombre de un culto liderado por Li Hunshi. Es un grupo que realiza el Falun Gong, una práctica espiritual y de ejercicios de meditación, pero que también es anti-ciencia. Niega el uso de medicinas, vacunas y está en contra del comunismo, por lo cual sus miembros son rechazados por China. Pese a no ser un grupo agresivo, ha levantado polémica debido a que sus métodos y creencias han llevado a la muerte a varios de sus integrantes que se niegan a creer en la ciencia y a recibir tratamientos médicos. Esta secta anti-humana, anti-científica y anti-social, como la ha calificado la Embajada China aquí en México, presenta la mitad de su espectáculo propaganda anticomunista. El gobierno chino, que prohibió su práctica desde 1999, abiertamente advierte al mundo sobre este espectáculo. El llamado espectáculo, Shen Yun, no es una actuación teatral en absoluto, sino una herramienta política utilizada por el Falun Gong para difundir su culto y propagandas contra China. Señala sobre el espectáculo que se presentará nuevamente en la Ciudad de México y en Guadalajara los primeros días de mayo. Ahora cuéntame, ¿ya habías oído hablar de este espectáculo? ¿Qué opinas al respecto? Escríbelo aquí en los comentarios.